Tablero de control, acá los ingenieros Eckhart y Ellis Van que acaban de instalar este tablero A ver chicos, ¿de qué se trata esto? ¿Qué hay por aquí? Este es un tablero de control de velocidad de un motor para un ventilador centrífugo Para un local comercial en el centro de Cusco En el cual quieren ahorrar energía en su ventilación de su cocina Controlando la velocidad y con eso reduciendo el consumo de energía eléctrica Ajá, qué buena, qué buena A ver, entiendo que este del centro es un variador de frecuencia Sí, es un variador de frecuencia, también le dicen inversor o variador de velocidad también se lo conoce Ajá, y aquí está conectado estas palancas que como me decías hace un rato, este es el D, el primero Este es el termomagnético, es un contactor para encender y apagar el sistema Este es el guardamotor, que es un sistema de protección también para sobrecargas eléctricas Ajá, que regula aquí el amperaje, ¿cierto? Yes Entonces todo esto a su vez va a estar conectado Ah bueno, antes, todos estos cables algo gruesos son el circuito de fuerza Y lo que está haciendo el ISBAN, más o menos con cables más delgados y los que están por acá Van a ser el circuito de control Los cuales van a estar conectados aquí Hacia un control, a un mando, al cual es este Al lado del maná El cual va a controlar el encendido y apagado Y las velocidades Y las velocidades del ventilador ¡Esa! ¡Qué rico! ¡Gracias por ver!